El partido inaugural para los Orlando City en la MLS terminó uno por uno. Muchas emociones se vivieron ahora en el Citrus Bowl donde todo el mundo ansiaba ver una victoria para el Orlando City. El primer gol de la noche vino gracias a una asistencia de David Villa. Mix recogió el balón dentro del área y enroscó el balón que se fue directo a las redes. Ricardo Cacá fue el héroe de esta noche para el Orlando City, donde a falta de tres minutos para acabar el encuentro anotó el empate para el Orlando City. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue el público en general, donde alrededor de 62.000 aficionados asistieron al Citrus Bowl para apoyar a su equipo en este primer partido en la MLS. El Orlando mostró un juego colectivo con mucha posesión de balón en todas las cosechas del juego. Mientras que el New York City FC optó por el contragolpe, la velocidad y mucho tiro a puerta. El público de la ciudad de Orlando apoyó de principio a fin a su equipo, a pesar del polémico arbitraje que se vivió en este partido. El árbitro central quiso ser protagonista del encuentro, donde amonestó a varios jugadores en ambas escuadras. Fue en una dura entrada donde Colin, jugador del Orlando, agredió a David Villa por una falta por detrás. Y por ende, vio una tarjeta roja al minuto 80 de partido. Al terminar el partido, David Villa y su entrenador comentaron acerca del partido. Bien, la verdad que bien. Una pena que se nos hayan escapado los tres puntos. Hicimos un buen trabajo. Creo que nos costó bastante entrar en el partido. Bueno, yo creo que también debido a que llevamos un mes y medio entrenando con mucho frío, hoy nos hemos encontrado con un calor terrible aquí. Pero el equipo poco a poco ha ido entrando en el partido. Creo que en la segunda parte, previo al gol y después del gol, sobre todo, hemos sido superiores. Y ha sido una pena, porque Orlando ha estado bien, ha tenido ocasiones, pero quedaban poquitos minutos y el gol ha sido un rechace. Asimismo, Ricardo Kaká y su entrenador expresaron emociones fuertes y expectativas acerca de este primer encuentro en la MLS. Ha sido un partido muy difícil. Nuestro primer partido en la liga. Muchas emociones, muchas cosas hoy aquí envolvidas. Entonces, quería solo agradecer a toda la gente que participó de este partido, de todo lo que hemos hecho. Seguramente el resultado no es lo que nosotros queríamos, pero en el fútbol no se sabe nunca lo que va a pasar. Al final hemos conseguido, hemos luchado y estamos construyendo una cosa muy importante. Entonces, hoy quería solo agradecer a toda la gente que participó de este partido, que ha sido un partido muy especial para nosotros. El segundo partido para el Orlando City en la MLS será contra el Houston Dynamo en Texas, donde el Orlando City tratará de sumar sus primeros tres puntos en esta competición. Reportando para SkyBot.com, Raúl Sosa.